Estamos donde está la noticia, había muchas voces que hablaban de inflación, que los productos de primera necesidad, que a raíz del alza del combustible, perla, en los mercados había subido todo. Así que quisimos traslarnos al lugar para ver en la misma fuente, si es que esto era cierto. A ver, casero, caserita, Yanina Vaca, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos, ¿cómo va la situación? ¿Para ponerse contentos o para preocuparse? Actualizanos los precios, Yanina, buenos días. Estamos con una buena noticia, Perla Nicolás, aquí en el mercado mayorista de Lima. Pues el precio de limón ha bajado y aquí en el distrito de Santa Anita lo podemos encontrar hasta en un sol 50. Esto va a depender mucho de la variedad, que bueno, tenemos un montón de variedades de limón y además del tamaño. Para poder saber un poco más sobre estos precios que nos vienen ofreciendo aquí en el mercado mayorista de Lima, vamos a conversar con uno de los comerciantes. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a TV Perla. Hola, buenos días. Ha descendido el precio de limón, una buena noticia para todos nosotros, para los cevicheros, para las amas de casa. Sí, señorita. Ha bajado, pero todo depende de cómo está el precio. Nosotros hacemos lo que se puede vender para que pueda salir y las amas de casa puedan tener sustento a este producto. ¿De qué precios tenemos? Tengo tahití a sol 50. ¿Son los más grandes? Los más grandes. ¿Eso para qué se usa? Este es para la limonada frozen, para las ensaladas y es además cura un millón de enfermedades, tahití, el limón tahití. ¿Eso cuánto? ¿A cuánto? ¿Un sol 50? Un sol 50 el kilo. Un sol 50 el kilo. ¿Y estos de acá que vemos? Este acá 2.50, 2.50 y acá 2 soles. ¿De qué depende el precio? Depende de la producción. Ahorita hay superproducción, por eso se puede bajar un poquito, pero siempre acuérdense que agua ya no hay acá. En Suyana, tres años que no está lloviendo. Hasta el 20, 22 puede ver. Ahí sí, solo Dios sabe lo que le puede esperar. Bien, muchas gracias Ferla, Nicolás. Hay que recordar que el precio de este cítrico había registrado un alce importante en las últimas semanas y aquí llegó a costar hasta 6 soles y en los mercados comunes y corrientes hasta en 10 soles. Vamos a conversar con otra comerciante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vemos que hasta tienes de 99 céntimos. Así es, estamos rematando los limones solamente por hoy día, solo por hoy día. Así es, a todas las amas de casa le pedimos que vengan al mercado mayorista. Al puesto 6-3, B6-3. Bien, muchas gracias. Ferla, Nicolás, pero estos no son los únicos productos que han descendido. Tenemos muchas más buenas noticias y para ello vamos a conversar con Juan Carlos Luque, gerente de promoción y desarrollo de Enza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a TVP. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Se ha registrado un descenso en los precios de varios productos de primera necesidad. Sí, el mercado está completamente abastecido en todos los productos. Han entrado cerca de 7.000 toneladas al día. Y en el caso del limón, como ustedes pueden ver, estamos completamente abastecidos. Por eso es que los precios están desde un sol a 2.50 al kilo, según el tamaño y la calidad. Además, en los precios de la papa también, la papa yungay, la papa amarilla también ha descendido. Sí, están 0.60 centavos el kilo, la papa amarilla un sol 80, la papa guairo también un sol 80. Entonces, son precios que para la temporada están a muy buen nivel. El hoyuquito también. El hoyuquito tenemos el maíz morado que también ha tenido un descenso. Sí, a un sol 30, más o menos el kilo, a comparación de ayer, que estoy a un sol 40, ha bajado un descenso. Tomar ese contacto. Tenemos la imagen en ya. Preguntarle a Yanina si cualquier ama de casa puede ir, porque estamos hablando del mercado mayorista de Santanita, ¿no? Los precios están buenísimos. Claro, cualquiera puede ir. No necesita ir a un mercado al menudeo. Y esto nos hace también recordar a nuestro amigo el gran cacerito, ¿no? Que nos decía, vayan a buscar, y esta es una buena lección, Yanina, si nos escuchas, es una buena lección, busquemos el mejor precio, para que justamente los especuladores no hagan de las suyas. Mira qué bonita toma, de los limones atrás, que están además a buen precio. ¿Cuántas limonadas hacemos? Entonces, ¿cuántas limonadas frozen? Como ha dicho el señor, limonadas frozen, señor Nicolás Salazar. Yanina, a ver, adelante nuevamente. Perla, comentábamos que no solamente el limón ha descendido en su precio, sino también la papa. Nos iba a comentar un poco más sobre el precio de la papa yungay y la papa maría. Sí, la papa yungay está a 60 centavos el kilo, la papa maría está en dos soles, la papa guairo un solo 80, ¿no? Entonces, son precios que, por la calidad del producto, son un poquito elevados, pero están por debajo del nivel promedio, ¿no? Además del hoyuquito, el maíz morado también. Sí, efectivamente, la cebolla también se ha mantenido en el precio, ¿no? Y las hortalizas también están bastante económicas, ¿no? Este descenso que se ve, pues estaban señalando que estos precios, esta alza de precios se iba a mantener hasta diciembre. Y como podemos ver, ahorita ya el precio del limón ha descendido. Había mucha preocupación por parte de las amas de casa, del público en general. No, lo que pasa es que esa subida de precios del limón fue porque se juntó el feriado, ¿no? Y con que los productores no enviaran oportunamente la producción, ¿no? Pero después se han normalizado, han entrado más de 700 toneladas un solo día, ¿no? Y con lo cual ahora el precio ya está en un sol, un sol 50, ¿no? Bien. Entonces, las amas de casa pueden venir a comprar acá y a precio módico. Sí, aquí tenemos los programas baratitos para ti y fíjense en el ahorro, donde el ama de casa puede venir a comprar a precio mayorista desde 2 kilos, ¿no? Los sábados y domingos de 8 de la mañana a 12 del día y también 10 semanas, también los que tengan tiempo también pueden venir al mercado a conseguir los precios mayoristas. Bien. Muchísimas gracias, Perla, Nicolás. Entonces, esta es la información que tenemos para ustedes desde el mercado mayorista de Lima. Regresamos con ustedes en Estudios. Gracias, Yanina. Entonces, a comprar limón, a comprar maíz morado para la rica chicha. Si le echas un poquito de limón queda mejor todavía. Y el rico ceviche. Y el rico ceviche, como tú bien sabes. Bueno, es verano, así que viene bien una rica limonada, ¿no? Han bajado los precios, frozen, y una rica chicha morada de maíza, porque ya se está vendiendo también esencia, que no pasa nada. No, no pasa nada. Pero bueno, ahí están los precios. Quisimos ir a la fuente, ¿no? Directamente, y hay pura especulación. Vaya usted al mercado mayorista de Santanita, o en todo caso, en el mercado del distrito, exija, por favor, a los comerciantes que respeten los precios. Basta de especulaciones. Desde la mañana con 50.